Buenos días amigos quijoteros, hoy desde aquí, desde la sede central de LazyBC les traemos todas las publicidades de Iván de Pineda para este banco. Comerciales dirigidos a un sector privilegiado de la sociedad argentina que no conoce la realidad, que vive en una burbuja y que cree que todos los argentinos tienen las mismas oportunidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y volar a las 72 horas. ¡Ah, güey! ¡Muchachos! Sigan sumándole cosas a la ICBC clave. Total, yo me acuerdo de todo. Iván Sí Vos que sabés de moda ¿Te gusta esto para mi mamá? A ver ¿Tenés ICBC? Sí Tomá Llévaselo con este vestido La rompes Queda bien, ¿eh? ¿Viste? Todo junto ICBC Sí Iván Sí ¿Te pido un consejo? ¿Qué le puedo regalar a mi papá? ¿Tenés ICBC? Sí Llévate estos dos pantalones ¿Dos? Sí Uno para tu papá Y uno para vos A ver, Iván ¿Cuánto es la cuenta? 288 pesos No estuviste ni cerca Con el descuento de ICBC 288 pesos ¿ICBC? Sí Iván Sí Hola Hola ¿Cómo les va? Tengo una pregunta, ¿no? ¿Me recomendarías un lugar para viajar? ¿Para ustedes dos? Sí Para nosotros Tailandia Tempros milenarios Historia Mercados Y para descansar Playas paradisíacas Está bien, Pedro ¿Cuánto se tarda en hacer todo eso? Un año y medio ¿Un año y medio? No, es que es un montón Un año y medio 18 cuotas, chicos Hasta 18 cuotas sin interés en turismo Del 15 al 30 de junio Iván, Iván ¿Cómo te llamás? Benicio Iván, ¿vos sabés a dónde vive Papá Noel? Papá Noel vive en Laponia, en Finlandia Todos los 24 de diciembre Agarra su trineo Y se viene a Argentina a repartir los regalos Para Hay algo que no me cierra ¿A dónde saca la plata? Tiene una tarjeta como esta ¡Ah! ¿ICBC? Sí ¿ICBC? ¿ICBC? Gente siempre blanca Nunca in blanca O sea, morocha Buenas, buenas ¿Qué dice la banda? ¿Cómo andan? Qué rico Te jugaste, Iván Muy bueno ¿Le gusta uno de mis favoritos? Lo compré en el banco ¿En el banco? ICBC Store Un e-commerce con cientos de productos Viajes, ¿tenés? Sí, hay de todo Es increíble Está buenísimo ¿ICBC? Sí 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 Iván Iván Hola ¿Te puedo preguntar una cosa? Claro que sí ¿Por qué Papá Noel trae mejores nenalos que los reyes? Los reyes magos son tres Pero Papá Noel tiene muchos ayudantes ¿Te puedo contar un secreto? Además, tiene una como esta Igual, quédense tranquilos Voy a hablar con los reyes para que pidan una ¿ICBC? Sí Sí Una cosa Una cosa Una cosa Nunca pasa No sé si te da así o una noche Hola, ¿cómo andás? ¿Qué le hago a yo? ¿Pan todos juntos? En realidad, esto lo pago yo Y esto lo paga ICBC ¿ICBC? Sí Sí Un momento del café Maquiato Maquiato ¿Sabes que me compré la misma cafetera el otro día? ¿La compraste en ICBC Store? No Yo la compré en ICBC Store con un súper descuento Bueno, vos porque sos Iván No, porque soy cliente Mejor hacerle una lágrima a este No ICBC Store ¿ICBC? Sí Vengan chicos Hola, Iván Hola chicos ¿Cómo están? ¿Bien? Sí ¿Están viendo regalos para pedirle a Papá Noel? Sí ¿Qué le van a pedir? Son camiones de hombreos ¿Y vos? Son una costosa Pero el mío es mejor porque tiene agua El mío es mejor porque tiene luces Se ve que se portaron muy bien, ¿no? Sí No nos pedimos ni una suave Muy bien ¿ICBC? Sí En ICBC tenemos tantos beneficios Que con un Iván solo no alcanza Con ICBC tenemos hasta 30% de ahorro en súper todas las semanas Y hasta un 40% de shoppings Hay 20% de gasto también, ¿eh? Y 30% de peluquería Te quedó bien Y además en ICBC Mall podés comprar online con descuentos increíbles Y en muchas cuotas ¡Graso! ¿ICBC? Sí En ICBC tenemos tantos beneficios Que con un Iván solo no alcanza ¿Cómo vas a pagar? ICBC ¿Paso voy guardando? Dale Parenquito también va Muy bien ¿Cómo se nota que pago yo, no? ICBC ¿Sí? Sí En ICBC tenemos tantos beneficios Que con un Iván solo no alcanza Ah, pensé que el regalo lo comprábamos nosotros Sí, pero con el descuento de la ICBC me tenté y me compré algo para mí ¿Qué talle? Te das cuenta cómo es, ¿no? ¿Eh? Para nosotros nada También ¿ICBC? ¿Sí? Sí Sí En ICBC tenemos tantos beneficios que con un Iván solo no alcanza ¿Sí? ¿Vieron esto? Estoy comprando en el nuevo ICBC Mall Una experiencia de compra online donde podemos conseguir de todo Wendy's Desde cientos de productos en tecnología, turismo, deco y más Tiendas oficiales de las mejores marcas hasta experiencias únicas Y lo mejor es que elegís cómo pagarlo Con puntos Con pesos Hasta con puntos más pesos Y en cuotas sin interés Listo Ya compré el sillón de cinco cuerpos ¿Quién me acompaña? ¿ICBC? Sí Y no te pisan la sucursal de San Justo ni aunque le pagues Entonces también compro algo para picar, ¿no? Sí Y no te olvides de comprar fideos y salsa Y acordate que con ICBC tenés beneficios en super todas las semanas Ya que estás, ¿no tenés ganas de sumarle un buen vino? Sí Te hice la lista por orden alfabético Como a vos te gusta ICBC Sí Debería aprovechar y cambiar esta cafetera por una nueva de las de cápsulas, ¿no? ¿No tenés ganas de aprovechar los descuentos en ICBC Mall? Y ya que estás, te compras el espumador también Y sí ICBC Sí En el próximo video analizaremos el confuso mensaje que nos deja el comercial de mate cocido Taragüí A los que siempre tomamos mate cocido Como, ¿era una bebida de segunda categoría? Gracias Taragüí por avisarnos Pasaremos al té o al café Hasta aquí el video de hoy Dejanos tu comentario más abajo Y suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones Y si podés, hacete miembro de Quijote mediante una pequeña colaboración mensual Buenos Aires, 25 de julio de 2021 Que tengan buenas tardes Seguí con nosotros Elegí a continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!